Buenas tardes. Hoy queremos dar la bienvenida a todos aquellos que nos acompañen a través de las distintas redes sociales. En este día vamos a presentar un tema muy bonito acerca de una de las virtudes vividas por la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús. Yo soy la hermana Patricia y estaremos aquí en esta tarde acompañándolos. En este día nos compartirán una bonita reflexión las hermanas Rosario Cano y Verónica Trejo, quienes nos hablarán acerca de esta virtud tan importante en la vida de la sierva de Dios. El tema del mes pasado reflexionamos sobre la virtud de la humildad, tema que nos expusieron las hermanas Socorro Caratachea y el diácono Abraham de la diócesis de Azcapotzalco. El tema de hoy es vivir con gratitud. Es un reflejo de las muchas virtudes que la sierva de Dios vivió desde pequeña y que fue madurando con espíritu de fe a lo largo del tiempo. Tal vez la gratitud no sea la virtud más importante, pero sí es la madre de todas las demás. Así dijo el filósofo Marco Tulio Cicerón en la Antigua Roma. Y la idea sigue resonando hasta nuestros días por su veracidad. La palabra gratitud proviene del latín gratitudo, término que a su vez se forma de la raíz gratus, que significa agradable, y en su fijo, tudo, que expresa cualidad. La gratitud es una de las bases fundamentales de la fe, la cual es uno de los pilares más importantes de la vida. El hecho de ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que somos y todo lo que nos rodea, nos ayuda a atraer una energía positiva que nos impulsa a vivir una vida plena y en completa armonía con nuestro bienestar. Para muchas personas, en un principio puede sonar un poco extraño que algo tan simple como ser agradecidos, pueda atraer tantos beneficios, no solo para el desarrollo de tu vida diaria, sino también para la salud integral. Gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido, espiritual o material, el cual se expresa en el deseo voluntario de correspondencia a través de las palabras o a través de un gesto. Damos ahora la palabra a la hermana Rosario, quien nos compartirá algunos hechos y experiencias de la sierva de Dios María Amada en relación a este bellísimo tema. Buenas tardes, como ya nos dijo la hermana Rosario, hoy toca hablar sobre una de las virtudes muy hermosas y quizá un tanto olvidadas, la virtud de la gratitud. La sierva de Dios María María Amada, obviamente tuvo un crecimiento humano espiritual. Vamos a leer o retomar algunas frases de experiencias que ella tuvo, un poco, digamos, tenemos unas frases de niña, otras de adolescente, como un poquito en ese crecimiento humano, como para ver cómo ella fue creciendo y manteniendo esta virtud de la gratitud a lo largo de su vida. Bien, entonces, bueno, vamos a leer aquí algunas frases. Vamos a leer. Bueno, aquí nos dice, sierva de Dios, María María Amada de Jesús, vivir con gratitud. Ella, de niña, tuvo, pues sí, como todo niño, como toda persona, todo tipo de experiencias. Una de estas experiencias que ella le quedó muy marcada, tanto así que lo narra en su cuenta de conciencia, que fue de una tempestad, pero obviamente, pues fue una tromba en el rancho donde vivían. Dice ella, que una terriba de tempestad como jamás ha vuelto a ver. Imagínense, ella narrando ya como una mujer, pues, madura. Dice que nunca jamás había vuelto a ver un acontecimiento natural con semejante fuerza. Y dice aquí, dice, esa tromba vino a despertarme y mi Jesús se sirvió de ella para enseñarme la invocada. No, que no la invocara, pero obviamente, ante la fuerza de la tormenta, pues yo creo que muchos, hasta gente no creyente, ya no invocaron a Dios, ¿verdad? Pero ella invocó a Dios. Dice, por una parte, aquel espectáculo era aterrador. Árboles sacados de raíz, casas destrozadas, llevadas por el viento, y después, por una inmensidad de agua, pues no caían botas sino chorros. Los campos por completo destruidos. Y ella dice, bueno, los sembrados. Por otra parte, la terrible duda que ella tenía era sobre su papá y su hermano, que ellos habían salido al campo. Y con semejante tormenta, ella tenía miedo que no fueran a regresar. Obviamente, pues, los que han nacido o como se han creado en el campo, saben lo que implica una tormenta de esta lindona. Entonces, ella se pone a abrazar. Dice que se puso a invocar a Dios con sus bracitos hacia el cielo. Y abrazaba algunas imágenes, bueno, todo lo que pudo hacer. Obviamente, se entiende que ella estaba sola, no menciona a su mamá ni a sus otros hermanitos. Entonces, dice que ella empezó a invocar al Dios eterno. Dice que esa tormenta se piso larguísima. Y de repente, se acaba la tormenta. Y dice que aquella espectáculo era terrible, que hasta el nudo de su casa estaba roto. Y el agua entraba a chomas y salían chomas por su casa. Y entonces, a veces, que no se le cayó. Y dice ella misma aquí que los espantosos destrozos que había causado aquella trauma fueron devastadores. Más tarde, pudo comprobar que en la vida hay tempestades más terribles que esta. Desatadas en nuestro interior o bien en el fondo de nuestra pobre alma. Cuando esta es presa de la duda, de la angustia, el temor, etc. Bajo las olas de sufrimiento, la pobre alma se estremece y giembla. Y gime antes que esta o la luna gracia. Sea para el alma, marcar de cieno y dice paraíso. Buenas noches. Llegó papá y mi hermanito. Muertos de frío. Fui feliz a verlos. Ni Jesús había oído a mi pobre nación. Y todos juntos dimos gracias al buen Dios. Se me hace muy significativa esta experiencia. Porque, pues, sabemos que ante una situación de esta índole, pues, cada quien reaccionamos distinto. Hay gente que reacciona pidiéndole a Dios. Hay gente que reacciona, pues, hasta incluso con nuevas palabras. O se les falla de susto. Cada quien tenemos reacciones distintas. Y sin embargo, la de ella, aún estando sola en su casa, fue la de explorar a Dios. Y cuando vea a su papá y a su hermanito, sin duda, como dice aquí los tres, todos juntos dieron gracias al buen Dios. Es algo muy hermoso ver cómo ella recuerda ese acontecimiento con una ocasión especial para agradecerle a Dios. No está hablando de que hay gracias porque le compraron unas bolsinas, lo típico que un niño puede agradecer. Ella está agradeciendo que su papá y su hermano regresaron vivos. Nos está hablando de unos valores humanos. Y también, pues, creciendo en su disciplina, pues, como una niña. En este valorar, valorar la vida, valorar su familia. Entonces, pues, bueno, ella casi de pequeña, pues, ya está agradeciéndole a Dios porque, obviamente, para ella esta oración fue escuchada. Su papá y su hermanito regresaron vivos en medio de semejante troma y, pues, sería feliz. Entonces, habla de una familia que tiene una actitud de gratitud y ella la va aprendiendo. Otro episodio de donde ella llevó esta gratitud es cuando, también siendo niña, tuvo momentos en que ella, por cuestión de salud de sus papás, pasó temporadas con sus tías, unas tías, de parte de su mamá. Y en esta ocasión ella estaba en casa de una tía y le tocaba, pues, hacer muchas labores domésticas. Ella narra que se tenía que parar las cuatro y media, tenía que ir por la tía, obviamente, a Morino. Llevaba una gran manía de mixta al hombro. Y dice que era un lugar que le parecía bastante lejos. Pues, imagínense, chiquita, ¿verdad? Dice, a las seis de la mañana tenía que estar de regreso, arreglar la cocina, ponerse en las toquillas hasta las ocho de la mañana. Ahora que tenía que desayunar para irse con sus primas a la escuela que había en la fábrica. Dice, ignoro por qué aquel miedo y repugnancia que tenía a la escuela y libros sin saber cómo se le quitó. Y me hubiera ya gustó que iba a estudiar. En esta escuela aprendí a leer. Entonces, ella dice aquí que aquella, hablando ya de la escuela, estaba en esta temporada por su día, ella se le dirigía a su maestra. Aquella bondadosísima maestra me daba todo lo que necesitaba. De libros, cuadernos, posturas, diciéndome siempre, tú no te apures cuando vengan tus papás les paso la cuenta de gastos. Y pues, bueno, claro que ella le daba pena, ¿verdad? Fueron pobres, pero siempre le daba pena. Dice, mis padres ciertamente no los dejen más, hasta que fueron a dar las gracias y pagar a aquella linda señorita, que bien poco les recibió. Al despedirme, me sentí toda gratitud y cariño para aquella excelente maestra. Entonces, vemos, ella puede descubrir la bondad de estas personas, de esta maestra, que al no estar con sus papás, me supongo que la tía lo proveía de algunas cosas, pero pues, la prioridad eran sus hijas, no tanto la sobrina. Entonces, la maestra generosamente le proporcionaba todo lo que necesitaba para poder estudiar. Cosa que ella agradeció siempre, impresionando a los papás. Nada, ¿qué? Pues ya me lo dio la maestra, ¿no? Pues que busco, y la voy estudiando. Y sin embargo, vemos aquí que ella guarda en su corazón esa gratitud para con la maestra. Y es muy bonito, ¿ver? Porque a veces, pues, no se nos forma mucho en la gratitud para con nuestros docentes. Ahorita la docencia es todo un desafío. Pero ella, profundamente agradecida con la maestra por el conocimiento que le permitió y también por su calidad. Más adelante, ella ya, pues, una señorita, ya definiendo más su vocación, ella tuvo como directora espiritual, antes de entrar al convento, al padre Guadalupe Miranda. Este sacerdote, pues, le aconsejaba, le decía que esperaba, que iba a buscar dónde le podría ingresar a la vida religiosa. Como ella era una chica de familia pobre, pues, no tenía el dinero suficiente para dar una dote. Y mucho menos, había logrado terminar sus estudios. Entonces, pues, bueno, este padre le dijo que él iba a arreglar la entrada en la vida religiosa. Y deseaba que ella se recibiera de maestra y luego entrar al convento. Entonces, pues, bueno, ella, pues, en medio de todo, conoce religiosas, quiere entrar con ellas. Vivió una serie de situaciones que el padre que le llamaba a la familia de la gente le dijo, ¿No? Yo le dije que yo le atrengo. Entonces, este sacerdote le consigue una cita con el señor arzobispo de ese entonces, no posee Jesús Ortiz, quien la recibió con gran bondad y le dijo, vete a nuestra normal, y llamaría la directora, que yo pago por ti, y me dio para esto una carta. Entendí el bien inmenso que el señor le hacía a través de este colegio, y con toda el alma le di las gracias. Entonces, vemos aquí como, pues, realmente ella, obedeciendo a su directo espiritual, a su profesor, sabe esperar el momento de Dios. Y ve cómo se abre esta puerta, porque en ese entonces era la normal, pues, que tenía el Estado, y la normal católica para las eméritas, que era de la arzobispo. Y el padre, igual, de Miralán, no quería que estuviera en la escuela normal del Estado, quería que estuviera en la de la arzobispo para que él se arriesguen sus valores, que en el futuro, obviamente, ella iba a seguir transmitiendo a los alumnos. Y, bueno, ella ingresa a esta normal católica para las señoritas, todo es gratis, le dieron los uniformes, le dieron los usos útiles, todo. Y ella, pues, vivió siempre agradecida, porque por medio de esta preparación final a Siria, uno darle un empuje, un realce al apostolado, que hasta ahora tenemos como religiosas misioneras de Sagrado Corazón de Jesús. ¿Verdad? Pero ella supo ser agradecida. A pesar que era penosa, aceptó esta ayuda. O sea, venció su carácter, porque ella decía que era muy humildad, que se tenía que hacer violencia. Pues, obviamente, hizo un poco de violencia, un acto de humildad, para aceptar esta beca de señorar sobre eso. Entonces, gracias a eso, ella tuvo la preparación necesaria, que más adelante le va a servir para formar a las hermanas. Ahora, estando ya en la orden del verbo encabalado de Santísimo Sacramento, ella, pues, bueno, estaba en Máscota Jalisco, y en el año de 1913, ella recibe el hábito. Y aquí nabra dos situaciones. La primera, se acostumbraba, cuando iban a hacer su toma de hábito, que ahora se había iniciado en Máscota Jalisco, o su profesión, a hacer una confesión general. Ella fue a ir a su confesión general, con el padre del sueño, obviamente, de San José María Rodríguez. Y hay algo muy hermoso que le dijo, porque ella sentía que era una gran pecadora. Y el padre dice que al final me consoló y me dijo, dé gracias al corazón de Jesús por las grandes mercedes que le ha hecho. Su arma en estos momentos quedará tan limpia como si saliera de las aguas del bautismo. Me fui de Lázaro, el Santísimo, a rezar la penitencia. Si en presumida me espantó su dolor, de pronto en mi alma me dio una intensa luz. Vi un mar intenso, inmenso y sin orillas, y en esa inmensidad un punto pequeñísimo, y al instante mi Jesús me dijo, mira, hija mía, el mar infinito de mi misericordia, y que eres tú en tus pecados, perdidos en este mar sin limites. Tu arma. Y después de eso vino la paz a su arma, y ciertamente, como le dijo el confesor, agradeció en que el corazón de Jesús le hubiera permitido esta limpia, limpia de pecado para su profecía. Y el 20 de mayo, fiesta del sagrado corazón de Jesús, que fue la fecha señalada para su toma de hábito, se llevó a cabo la ceremonia. Obviamente, ella no le gustaba parecer, pero fue muy curioso, porque no siempre se es agradecido con algo que no es agradable. En ese momento, dice ella, que gran violencia tuvo que hacerse, para atender y dar gracias a las personas, que fueron bastantes. Era la primera vez que en aquel pueblo, en Mascota Jalisco, se celebraba una toma de hábito. Entonces, imagínense, ahí toda la gente armoninada, y él te dice, ¿sabes cómo es una toma de hábito? O sea, ahí está ella toda apenada, y tuvo que pensar nuevamente su carácter tímido, y se han ido a darle las gracias a la gente. Conocidos y desconocidos, ¿verdad? Entonces, vemos que es una persona que, quizás no se agradecida, que es atenta con los demás, aunque ella no sienta gusto, de acercarse a las personas, o de estar socializando tanto. Sin embargo, ella agradece, agradece a las personas su voz, porque obviamente, pues es muy bonito ver una profesión, no sé si algunos de los que nos están siguiendo, en la transmisión les ha tocado asistir a una profesión religiosa, o a una ordenación sacerdotal. Son unas ceremonias muy hermosas. Si alguna vez tienen la oportunidad, sería muy bonito que les hiciera, porque realmente es una consagración muy especial. Entonces, pues bueno, ella va y agradece a todas las personas, pues sí, a ver cómo era una toma de la vida. Y bueno, también vemos más adelante, que ella, pues ya, con el paso del tiempo, va teniendo situaciones más difíciles, ¿por qué? Porque el corazón de Jesús le va preparando para la fundación, ¿verdad? Entonces, ella, este, dice aquí, mi alma, como fuera de así, se abrazó de nuevo con la luz, paz profunda, y no me ama. Mi Jesús, agradecido por el pequeño sacrificio que me pidió, y no se lo negué, me dijo, no tienes tú la culpa, expía por un alma que a mí se le desgracias. ¿Verdad? Entonces, vemos aquí una situación en que ella fue generosa con el corazón de Jesús, viene a relacionarse mucho con un tema que vimos hace unos meses, del alma víctima. ¿Verdad? Y, y vemos como el corazón de Jesús le dice, no tienes culpa, y ella vive agradecida, vive feliz, entregada, ofreciendo lo que venga en expiación por otras personas. ¿Verdad? Como dice aquí el corazón de Jesús, por algunas almas que avisan mis gracias. Y ella sabe ofrecer, sabe vivir con alegría y con gratitud esos regalos de Dios, que generalmente pues no son tan agradables esos regalos de Dios. Y sin embargo, pues ella lo toma como eso, la ha venido de la mano amorosa de Dios. Ahora, ella también pues a lo largo de su vida va viendo aquí situaciones en que como les digo se siguen complicando y ella dice en esta frase siento sin desbordarse mi corazón el agradecimiento, la gratitud por las favores que se me ha concedido y me concede tanto que la eternidad llega a aparecer mi cuenta para darle gracias y cantar las divinas misericordias. Ya no es tan específica en esta parte de sus escritos como en los primeros donde hablaba de la tempestad donde el padre le ayudó a entrar a la escuela del arzobispo pero empieza a ser más agradecida en aquellas cosas que pues son los roces de la vida comunitaria las situaciones que se van con dudo difíciles en su comunidad ella va descubriendo que el señor la está purificada y con un alma agradecida dice que la eternidad pues le parece corta para darle las gracias descubre a Dios misericordioso en su vida aún en medio de las incomprensiones de las dificultades aquí ya vamos hablando de un plano más trascendental aquí ya da un salto más fuerte en la fe es una mujer más madura que va descubriendo los acontecimientos en la presencia amorosa de Dios y hay otra parte en sus escritos en 1925 en donde ella habla de los efectos de la pérdida de la voluntad propia es una reflexión que hace sobre su experiencia espiritual ella va a manejar lo entiende en cuatro en cuatro puntos el primero aunque no los puse porque el último este es el que habla acerca del gatito el primero que ella clasifica en esta en esta situación dice que tuvo semanas enteras durante horas en que la oración de manera especial y durante el día sin hacer nada de su parte se sentía presa de una sed valiente y un hambre devoradora como jamás no había sentido de la divina gloria de la salvación de las armas hasta el punto de ser esto ya un verdadero martirio sin temor a exagerar y esto ya no tener su voluntad sino la voluntad de Dios ser suya el segundo efecto de este abandono de su voluntad a la voluntad de Dios ella lo describe así dice todo se reduce al ejercicio del primer amor el tercero el santo temor y una suma de su confianza de sí misma y por fin el cuarto el señor lo describe así el alma lo rompe en actos en un índice sin la puede llamarse de alabanza acción de gracias gratitud hacia Dios todo amor lo cual constituye para la pobre alma una verdadera necesidad entonces ella llega a ese punto que lo compararía un poco con la cita de zapato verdad que ya no soy yo quien vive sino es Cristo que vive en mí ella está en ese nivel que todo su deseo es cumplir la voluntad de Dios y cualquier cosa que ya no está en esa sigla de sus gustos de de todo y todo lo que sucede en torno a su vida dice aquí que se convierte en una gratitud y que se convierte en una verdadera necesidad es decir no puede dejar de ser agradecida y no hablamos de situaciones fáciles aquí estamos viendo que ella lo escribe en 1925 un año antes de que se diera inicio a la fundación de nuestra congregación por un momento fue muy difícil porque estaba ya por desatarse la presentación religiosa porque ya había ciertos malos entendidos en torno a su persona en torno a su espiritualidad y sin embargo ella está movida a un acto espontáneo de acción de gracias a Dios y como les comentaba ya no está siendo narrativa de los acontecimientos porque para ella lo más importante no es ah pues es que me llamaron la atención o no sé situaciones que habían pasado ay pues te de gracias porque me regañaron no, no lo dice pero simplemente todo lo que ella vivió le sirvió para darle gracias a Dios sabía que muchas situaciones venían como la frase anterior que dice que pues sirvía de expiación por los pecados o por las faltas de otras personas o por las de ella misma ella era muy consciente de eso ahora más adelante ya en 1940 ya obviamente en estas alturas la combinación ya está fundada ya está establecida en el Estapuzalco aquí ya está en el Estapuzalco y pues está consolidando la obra la obra sigue creciendo de hecho pues ya inició la obra de misioneros y eso no la no la libra de situaciones difíciles y tampoco la libra de tener un corazón agradecido vemos que esa actitud de haber muerto a su voluntad de ser agradecida en medio de las dificultades sigue siendo una constante media y dice gracias Jesús mía mi único amor por el marjar que me dais de la traición este acto de la hermana en que se me juzga y condena tal vez en el desprecio etc al leer la carta vos sabéis sentir pero un río de paz y un domiano bendito seas vos mi dulce amor no dice que que decía la carta ni de que sobre que escribió la hermana entonces fue una situación difícil porque a veces uno no espera recibir como traición de alguien de adentro y ella recibió eso recibió algo que le iba pues si como dice ella la iban a juzgar la iban a gobernar la iban a gobernar la iban a gobernar y sin embargo ella agradece y conserva esa paz interior de un alma grande de un alma que va creciendo en esa comunión con Dios ya para 1951 obviamente ya la conversión más estable no que no haya visitado antes la basílica ¿verdad? pero encontré esta frase que me gustó donde dice ya fui a la basílica a una santa mesa gracias mi Jesús gracias infinitas por haberme dado a la santísima virgen por mi madre cada día me parece nuevo en amor a ella es muy bonito encontrar ese agradecimiento de ella a Jesús por su madre por la santísima virgen ¿verdad? a lo mejor hay muchas personas que si lo agradecen a lo mejor nosotros no ahora decimos algo así porque nos dice al su madre ¿verdad? pero ella lo tenía muy muy presente siempre agradecer la presencia maternal de Santa María de Guadalupe y más que parece entonces la Virgen le había dicho que quería que la fundación fuera consagrada a ella ahora también para esos años ella va a experimentar ciertas situaciones también difíciles dice ella aquí ante los dolores íntimos de mi Jesús mi alma sigue arriesgada en el silencio me hizo descansar en él me confesé gracias mi Jesús por el Padre que me ha salido entonces agradecer a quien estaba dando el sacramento de la construcción a quien la ponía en paz delante de Dios también aquí en este mismo año en el año de los recintos cincontenta y cinco cincontenta y uno perdón ella exclama en nuestra frase dice no va a pena bendito sea ese Jesús se dio oídos a una acusación falsa y hoy se le retró Jesús mío mil y mil gracias quizás se refiera a esta misma acusación de esta hermana verdad que veníamos en la frase anterior entonces bueno ella también daba en mil novecientos cincuenta y cuatro dice tenemos que darle gracias e irle diciendo poco a poco que le estamos agradecidas porque nos haya separado del mundo entre miles y millones de jóvenes esto en una conferencia obviamente ella daba conferencias a las hermanas a formandas dependiendo la postulada pero ella formó siempre en ser agradecidas en este caso pues habla de ser agradecidas con la vocación yo creo que es un llamado para todos no nada más aunque en este momento era específicamente para la vocación navidad religiosa pero nos puede dar muchas veces también para cualquier otra vocación cuantos matrimonios le dan gracias a Dios por esa vocación de casados o el que descubrió ser un ser y de consagrado le dan gracias a Dios por su celibato consagrado ella llama eso ¿verdad? estar agradecida por la vocación a la que hemos ido a llamar en cualquier vocación podemos santificarnos y bien también ella dice más adelante en 1959 si estoy viendo lo que hace el pecado en un Dios y que ese Dios expía el pecado porque me ama y me sigue llamando que Cristo sufrió por el pecado que Cristo me amó y porque me amó viene a expiar mis pecados y mi gracia le decimos será de justicia ¿cómo va a ser posible que viendo lo que el pecado ha hecho en Cristo que vino el fruto del pecado el infierno la muerte sigamos pecando un día y otro día es una exhortación ¿verdad? que ella hace en una de las conferencias a las hermanas agradecer el nombre de la redención hacer conciencia de nuestra vida de nuestros pecados que han sido redimidos por Cristo y no solamente ser conciencia sino como dice aquí hacer algo la correspondencia a esa gracia ¿verdad? porque ya no nada más exhortaba como vamos a llegar a nuestros pecados o vamos a llegar como sufrió Jesús en la cruz como cuando salió la película de la pasión ¿verdad? que mucha gente viene llorando porque estuvo muy pues muy fuerte en las escenas sino más la invitación de ella es a descender a la vida ¿qué voy a hacer yo en obras para agradecer al Señor de la redención? mostrar las gracias como decía Santa Teresa en la obra son amores y otra frase día de 1960 ella dice una hermana que día tras día no pide al Señor especialmente en el examen la gracia de dar gracias por la vocación pedir que nos aumente la vocación que nos que que aumente la vocación dice por eso vemos ancianas felicísimas en su vocación después de 60 y 80 años de vida religiosa que son tan felices o más que el día que entraron o más felices que el día que entraron en cambio otras desesperadas decepcionadas si buscamos la felicidad en la vida religiosa tenemos que ser fieles y tener relacionarse con la que yo dar gracias por la vocación ¿verdad? estar un signo de aquella gratitud es estar feliz no una mamargada triste porque me fue mal porque las cosas no salieron como me esperaba ¿no? ella dice aquí que podemos encontrar hermanitas de 60 o 80 años más viendo viviendo felizmente su vocación igual podemos encontrar matrimonios y ancianitos viviendo felizmente su vocación de matrimonio lo importante es saber conservar ese estado de vida de ser agradecidos unos con otros de saber descubrir día a día la presencia de Dios en nuestro camino entonces pues bueno sabemos que hay muchas más frases o muchas más experiencias que podríamos compartir en la sierva de Dios pero a grosso modo como les dije un poquito abatando algunas experiencias de niña de adolescencia iniciando su vida religiosa y ya casi al final de su vida vemos como va en ese crecimiento de esta virtud de la gratitud en todos los ámbitos en el ámbito humano en el ámbito espiritual bien dice que la gracia supone la naturaleza ella fue formada en un hogar cristiano católico con valores obviamente fueron un gran fundamento para que ella trascendiera más adelante con esa experiencia de fe todas las situaciones difíciles que Dios le permitió vivir en su vida entonces pues bueno es un llamado perdón a la gratitud enseguida pues vamos a profundizar en otros ámbitos de la gratitud bueno pues agradecemos a la hermana Rosario esta reflexión que nos ha compartido nos ha dado a conocer muchos hechos en los que la la sierva de Dios mostró esa gratitud a nuestro señor como ella comprendía que todo acontecimiento que ella que ella viviera pues detrás estaba precisamente la mano de Dios y bueno como la hermana nos decía verdad que era una persona muy agradecida y no solamente que lo mencionara o que lo dijera que pronunciara el gracias sino que sus actitudes de amor a Dios y al prójimo denotaban que era una persona verdaderamente agradecida llama también la atención sobre todo que en los momentos más difíciles de su vida de enfermedad de alguna situación difícil con en su congregación con las hermanas en todo momento ella descubría que todo lo lo que le sucedía era por gracia de Dios porque la quería fuerte y la quería hacer crecer en humildad y ante todo nuestra madre fundadora la sierva de Dios fue totalmente agradecida y como decía la hermana Rosario vamos a continuar profundizando sobre esta bella virtud de la gratitud con la hermana Verónica Trejo buenas tardes a todas nuestras comunidades y a todos los que lo siguen gracias por darse este espacio y profundizar más en la espiritualidad de nuestra madre fundadora la sierva de Dios para mi amada el sentido de la gratitud la gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón y no en la mente Leonel Campo una actitud de la gratitud es de la gratitud Gracias. 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 Si la gratitud se convierte en un hábito, el efecto podría ser similar a los efectos de los medicamentos y proporcionar satisfacción y felicidad de larga duración. Formar en la gratitud es cuestión de ejemplo, tanto con las palabras como con las acciones. Sin embargo, es bueno enseñar a los niños desde pequeños a ser agradecidos, a darle nombre a las cosas por las que hay que agradecer, tales como sus objetos personales, sus alimentos, su salud, su familia, ayudar a los demás a compartir y decir gracias siempre en lo más pequeño. Este valor, sin duda, abre puertas en cualquier ámbito y genera personas que puedan adaptarse a la sociedad y sean proactivas, porque desde pequeños han aprendido a dar gracias. En la vida de todo creyente es indispensable vivir el valor humano de la gratitud, que a la luz de la fe cobra una fuerza y sentido más profundo. La primera semilla para la abundancia es el agradecimiento. Diez hombres leprosos que se prepararon, se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él nos vio, les dijo, ir y mostraros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificado a Dios en alta voz y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y esta era samaritano. Respondió Jesús y le dijo, ¿no fueron Dios los que quedaron limpios? ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresar a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y lo encontramos en Lucas diecisiete, del once al diecinueve. La narración se hace más vivida e impresionante. Si recordamos lo horrible de la lepra en días de los primeros siglos, no solo era repugnante, destructiva e incurable, era también temible por sus efectos sociales. El leproso debía ser aislado de su familia y el resto de la sociedad, aunque frecuentemente en compañía de otros leprosos, padecer tan horrorosa enfermedad era prácticamente vivir una prolongada experiencia de muerte, de la que solo la muerte misma podía librar. Quienes tenemos experiencia del COVID, pues ya se la imaginarán, ¿verdad? Ningún médico humano tenía capacidad para poner fin a tan horrible azote, pero un día diez de tales leprosos tuvieron un encuentro con Jesús. No se nos dice cómo lo reconocieron ni qué conocimientos tenían de él, pero evidentemente sabían que era un maestro, hacedor de maravillosas curaciones. Podría sanarlo a ellos. No se detienen razonamientos y especulaciones. Sin pérdida de tiempo, claman a él, ten misericordia de nosotros. Jesús les dice que vayan a mostrarse a los sacerdotes para que acrediten su curación. Ellos obedecieron y mientras iban, fueron limpiados. Sorprendente, ¿verdad? Pero más sorprendente aún es el final del acontecimiento. Uno de ellos era sanaritano, era extranjero. Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, a su gran voz, y se postró en tierra a los pies de Jesús, dando gracias y diciendo. Gracias. Jesús le pregunta, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los otros nueve dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y tú? ¿De cuáles eres? Sin duda, después de presentarse a los sacerdotes, corrieron a abrazar a sus familias, su prioridad era volver a la vida normal y la sociedad. La gratitud no era prioridad para ellos. ¿Y tú? ¿De cuál eres? ¿De los nueve? ¿O del uno? La gratitud no solo es la más grande de las virtudes, sino la madre de todas ellas. De los diez, uno fue agradecido y nueve desagradecidos. Olvidaron profundizar a quién debían agradecer, el haber recuperado su salud. Solo uno profundizó en la experiencia de haber sido escuchado y sanado, por la voluntad y palabra expresa de Jesús. Ese es el que regresa y agradece para ser un hombre nuevo. Un corazón agradecido lo descubre y manifiesta en todo lo que hace y en su persona en particular, a través de ese encuentro personal con Jesús, que es la oración, el encuentro personal con Dios. ¿Y tú? ¿Tienes esa experiencia de él? ¿Cómo te acercas a él? ¿Cómo lo reconoces? Para el creyente, las cosas que se nos dan en la vida son don y gracia de Dios. Descubren todo la bendición y cercanía divina, lo cual incluye aún las cosas adversas que nos suceden, ya que el hecho de ser cliente no nos exime de una vida normal, con antibajos, con experiencias dolorosas e incluso injustas en el ámbito humano. ¿Por qué agradecer cuando pueden pasar cosas terribles como las pruebas? La respuesta es porque sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los ama. Y eso lo encontramos en Romanos 8.22. ¿Cómo? ¿Por qué el objetivo final del creyente es conformarse a imagen de Cristo? Y Dios permite las pruebas, tentaciones y tribulaciones para hacernos crecer y moldearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Dios es fiel y está al lado nuestro en medio de las pruebas. Sabemos que el sufrimiento en este mundo lo causa el pecado y aflige el corazón de Dios. Sin embargo, Él nos da la fortaleza para soportar con Él dichas pruebas. Haciéndolo redentor como el suyo en la cruz. Por lo tanto, no es imposible agradecer a Dios por estar a nuestro lado en esos momentos dolorosos. Incluso la muerte de un ser querido es un llamado a trascender en el dolor y las circunstancias que nos toca vivir. El fácil ser agradecidos cuando todo va bien, pero es un desafío a la fe el serlo en tiempos de tribulación. Cuando has recordado a un ser querido las cosas positivas que te ha dejado. La gratitud es la flor más bella que brota del alma. Debemos siempre dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es digno por cuanto nuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno. Eso lo encontramos en Tesalonicenses 1.3. El agradecimiento a Dios en todo lo que nos rodea. De aquí que podemos leer en la vida de la sierva de Dios, María Amada, una persona agradecida en el ámbito puramente humano y en plano sobrenatural de la fe. Como ya lo vimos en la primera parte, donde ella va expresando y compartiendo experiencias de vida en las que vivió agradecida aún en la tribulación. Dice ella, gracias Jesús porque me hace sentir el peso de mi impotencia y mi nada. Sé que tú jamás me dejarás caminar sola en mis problemas. Sé que tú estarás siempre conmigo. Creo, te amo y en ti espero. ¿Cómo agradecer a Dios desde nuestra mirada y nuestra interpretación en las cosas que nos suceden y en las que nos rodean? En definitiva, mostrar gratitud nos permite relacionarnos de forma diferente con cada acontecimiento de nuestra vida y apreciarlo todo cada día más. Y tú, ¿cómo puedes demostrar tu gratitud? A continuación, les daremos algunos ejercicios prácticos para ejercitarnos en esta virtud. Quizás hay muchos, pero mira, tenemos por ejemplo el diario de la gratitud donde tú todos los días reconoces un acontecimiento mínimo y lo escribes de qué es lo importante en ese día para ti. Pero vamos a tener otro punto, el inventario de la gratitud. Te invito a que en un sitio y momento de compañía contigo mismo hagas una lista de 100 cosas por las que estás agradecido. ¿Y por qué 100? Simplemente para hacer una reflexión un poco más profunda y empezar a apreciar y dar las gracias por pequeñas que sean las cosas o que en un momento dabas por hecho. Esta reflexión te ayudará a ampliar tu registro de gratitud. En vez de limitarte a dar las gracias por tener una familia, un trabajo, un hogar, empezarás a dar las gracias por cosas más sutiles, como por ejemplo, vivir en una democracia, tu habilidad para cocinar, para coser, tu sentido del humor, la ducha caliente que te das cada mañana, tus ganas de aprender. Siéntate en algún sitio cómodo y cierra los ojos. Inhala y exhala lentamente un par de veces. Una vez que te encuentres relajado, trata de recordar algún momento o experiencia porque te sientes agradecido. ¿Piensa que de esa experiencia que agradeces y trata de revivirla? ¿Cómo te sentiste en esta experiencia? ¿Cómo te sentiste en esta experiencia? Finalmente, reconoce ¿Qué le aportó esta experiencia a tu vida? El camino para recibir lo que no tenemos es ser agradecidos por lo que sí tenemos. Otro ejercicio. Carta de gratitud a otra persona, a un ser querido que ya partió o a ti mismo. La idea es que conectes con una persona hacia la que sientes agradecimiento. Piensa en las acciones que esa persona tomó para enriquecer tu vida y escribe una carta en la que le especifiques todo lo que sientes. Una vez que la tengas y en la medida de lo posible, la idea es entregarla en persona y leerla en alto. Esto tendrá un efecto muy positivo tanto en la persona que lo recibe como en ti. Incluso, escribir una carta a un ser querido que ya falleció. Aunque inevitablemente traigo a dolor y tristeza, en este caso, escribirle lo que agradecemos de él o ella en nuestra vida. podría ayudar a cerrar círculos y ayudar a recordar los momentos especiales que viviste con esa persona a la luz de la fe. También resulta maravilloso escribirse una carta de gratitud a uno mismo. Al fin y al cabo, somos la persona más importante en nuestra vida, aunque a veces lo olvidamos. podemos agradecernos lo que somos, nuestros valores, nuestras fortalezas, la experiencia adquirida, lo que hemos conseguido en la vida, cada pequeño logro. En definitiva, todo lo que nos hace ser una persona única y entrañable. la palabra gracias implica mucho. Como cuarto punto, paseo de gratitud. Te invito a dar un paseo y prestar especial atención a cosas positivas de las cuales puedes sentirte agradecido. La increíble máquina de tu cuerpo moviéndose, tus pies, tus dedos, tus manos, tus ojos, el escuchar, el hablar, el canto de un pájaro, las nubes en el cielo, el calor del sol, el costiquilleo de la lluvia, un paisaje, unos niños jugando, la sonrisa de un desconocido, el perro que va a tu lado, es una forma de observar con atención todos estos pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos. y tú, ¿cómo agradeces cada día al finalizar el día? Solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de gratitud, Jan de Lavrovillero. Gracias es una palabra tan sencilla, pero en ella va el sentir de la persona. Gracias por estos momentos que estuvimos compartiendo y reflexionando sobre la vida de la sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús. Ojalá uno de estos ejercicios te invito a ponerlo en práctica. Gracias por estos momentos. Gracias por haber compartido y darte la oportunidad de expresar la gratitud con tu persona y con los que te rodean. Gracias por todo. Bueno, hermanas Rosario y Verónica, gracias por compartir con nosotros este tema tan bonito de esta virtud y que tan necesaria es en estos tiempos. Y la hermana Verónica nos ha dicho algunas cosas prácticas de cómo podemos vivir esta virtud. Gracias hermanas a cada una de ustedes. Sin duda como hemos visto a lo largo de esta charla que la gratitud además de ser una virtud humana en el ámbito creyente juega un papel imprescindible de modo que el desafío de la fe nos impulsa movidos por las virtudes teologales a vivir en una actitud de acción de gracias sabiendo que Dios es quien nos guía y protege. En estos momentos invitamos a todos a escribir en el chat sus necesidades pidiendo la intercesión de la sierva de Dios María Amada o bien agradecer algún favor que hayan recibido por su intercesión por su intercesión y rezamos ahora la oración para pedir favores a Dios por la intercesión de la sierva de Dios Padre misericordioso que elegiste a tu hija María Amada para que abrazada en el amor de Jesucristo tu hijo y llena de celo por la extensión del reino de amor de su corazón se preocupara toda su vida por los que sufren en especial por los más pobres y desamparados te pedimos que por su intercesión nos concedas la gracia que con fe solicitamos te agradecemos todos los dones que le has concedido y aquellos que por su medio quieras concedernos escucha piadoso nuestra súplica y haznos conocer tu voluntad por Santa María de Guadalupe y los méritos de Cristo nuestro Señor Amén Sagrado corazón de Jesús en ti confío agradecemos ahora a todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión y los invitamos a estar con nosotros en la próxima charla que será el miércoles 14 de septiembre a las 6 de la tarde donde también estaremos celebrando el 127 aniversario del natalicio de la sierva de Dios gracias por acompañarnos buenas tardes gracias